¡Un Tornado está haciendo pedazos la calle principal! ¡Reúne a un equipo y a rodar! Heatwave, Blanks, Quick Shadow, Rescue Bots, ¡al rescate! ¡Un Tornado de Arena está devastando la ciudad! ¡Tenemos que llegar a los civiles antes de que los alcance el Tornado! ¡Trae el calor, Heatwave! ¡Un Tornado! ¡Cuidado por la locura! ¡Activar, Heatwave! ¡Un Tornado de Arena! ¡Cuidado por la locura! ¡Esto no se ha acabado! ¡El Doctor! ¡Un Tornado de Arena está devastando la ciudad! ¡Tenemos que llegar a los civiles antes de que los alcance el Tornado! ¡Trae el calor, Heatwave! ¡Cuidado por la pintura! ¡Antibar y energizar! ¡Au! ¡Cuidado por los obstáculos! ¡Ya! ¡A! ¡asstibar y energizar! Cuidado, colega! Cuidado por la cultura. ¡Intentémoslo otra vez! Un tornado de arena está devastando la ciudad. Tenemos que llegar a los civiles antes de que los alcance el tornado. ¡Activar y necesitar! ¡Activar y necesitar! ¡Cuidado con los obstáculos! Cuidado con la cultura. ¡Hace falta mucho más para detenerme! ¡Creo en fieble! ¡Activar y energizar! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Lo has dicho! ¡Genial, Blaine! ¡Se veloz, Quixado! ¡Cuidado, colega! ¡Activar y energizar! ¡Cuidado con los obstáculos! ¡Cuidado, colega! ¡Cuidado con los obstáculos! ¡Esto no se ha acabado! ¡El Dr. Moroco jamás nos vencerá! ¡Un tornado de arena está devastando la ciudad! ¡Tenemos que llegar a los civiles antes de que los alcance el tornado! ¡Activar y energizar! ¡Ouch! ¡Cuidado, colega! ¡Cuidado, colega! ¡Cuidado con los obstáculos! La próxima vez les mostraremos quiénes son los verdaderos héroes. Un tornado de arena está devastando la ciudad. Tenemos que llegar a los civiles antes de que los alcance el tornado. ¡Se veloz, Quick Shadow! ¡Cuidado con los obstáculos! La próxima vez les mostraremos... Un tornado de arena está devastando la ciudad. Tenemos que llegar a los civiles antes de que los alcance el tornado. ¡Se veloz, Quick Shadow! ¡Ajúbal y energizados! ¡Ajúbal y energizados! ¡Cuidado, colega! ¡Bien hecho, Quick Shadow! ¡Magníficos rescates! El tornado era rápido, pero nuestro equipo lo era más.